Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir, hay que morir. Para vivir, entre tus manos yo confío mi ser, entre tus manos, entre tus manos está mi vida Señor. Entre tus manos pongo mi existir, hay que morir. Para vivir, entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si puede, en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.